El amor, la razón, con la gran vida para nos quedarse tales como son. Y si tenemos el miedo a que nos cruza el miedo, si dejamos de prenderle cuenta sobre el salón, y si nos dejamos llevar por nuestros sueños, y nuestra infección, sin dejar de tener nuestra vida, y si nos dejamos llevar por nuestro sueño, y si nos dejamos llevar por nuestro sueño, y si nos dejamos llevar por nuestro sueño, y si nos dejamos llevar por nuestros sueños, A veces cuando hay luz a regresar, Comenzar, temprano, por la ventana de tu sol y tu hielos buscándome. Estás intentando convencerme, no sé si es tan mejor que ver. Padre, padre, lo que digas. Me quedas y no se baila, me quedas y no tengo flow. Me quedas, me quedas, me quedas y no se baila, me quedas y no se baila, me quedas y no se amanece. Me quedas, me quedas, me quedas. La noche, la noche tengo unas luces, la cama me acompaña cuando estás cruda. No sé, pero me encanta ser tridento a la luna. Me quedas, me quedas y no se baila, me quedas y no se baila, me quedas y no tengo flow. Me quedas, me quedas, me quedas y no se baila, me quedas y no se baila, me quedas y no amanece. Me quedas, me quedas, me quedas y no se baila. A veces cuando la cruz acaba de salir temprano por la ventana el beso y te llevas buscándome Estás disfrutando con el ser No sé si es donde te viene Vale madre lo que digas ¿Qué quieres si no tengo flor? ¿Qué quieres si no tengo flor? ¿Qué quieres si no se baila? ¿Qué quieres si voy a amanecer? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres si no tengo flor? 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 No sé, no sé lo que pueda pasar Me estás quemando por dentro Cuando te vuelvo a ver Sé que sentimos lo mismo Abre el fuego, se siente por qué Ya no te prometo, guarda otro beso Ni las manos quietas y me quiero acercar No le des la espalda, mueve la espalda Hazle el fuego, no lo dejes atacar Sé que sentimos un poquito más No sé, no sé lo que pueda pasar Sé que sentimos un poquito más No sé, no sé lo que pueda pasar No sé, no sé lo que pueda pasar No sé, no sé, lo que pueda pasar ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, estoy hecha grisas Las paredes se descontentan si no estás a mi alrededor Como pueblo abandonado mi corazón Como pueblo abandonado estoy Como pueblo abandonado mi corazón Como pueblo abandonado estoy ¿Cómo es que me domino? Un sueño compartido y una historia sin terminar Mi animal siempre me lo dijo No te saques mucho el fuego que el fuego te puede quemar Ven, ven Si te vas, si te vas Sé que ya no volverás Sé que ya no volverás Si te vas, si te vas Quizás no volverás Quizás no volverás Como pueblo abandonado mi corazón Como pueblo abandonado estoy Como pueblo abandonado mi corazón Como pueblo abandonado estoy Las luces apagadas, las ventanas y cerradas Silencio acudirá Donde cada quien vas a sofrirá ¿Cómo puedes creer? Te encontrarás a otra que te mueva como lo hago yo Y ven Si te vas, si te vas Si te vas, si te vas Sé que ya no volverás Sé que ya no volverás Si te vas, si te vas Si te vas, quizás no volverás Quizás no volverás Quizás no volverás Si te vas, si te vas Si te vas, si te vas Quizás no me da, quizás no me da Como puedo abandonar mi corazón, como puedo abandonar estoy Estoy, estoy ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por bailar conmigo Si es verdad que tú te vas Si ya no hay vuelta atrás Ya sé bien lo que dirás Ya sé que mentirás No hay más Y me voy a dar a cada punto Ya pasas con paz Tus mentiras llegan a ir Ya no hay nada que no sé ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias Hermosillo! ¿No saben qué bonito se siente esta carrera? ¡Gracias! El peligro es el peligro de seguir buscando Te verás si te quedó en su calor Porque sé que si la encuentro no podré guardar silencio Pensarás que siempre entera te he comido Si descubro que no siento que la pasión me ha dado Nunca supo sacar la razón Soy la atención de pasajero que ya no me olvidará Y mi historia siempre es Dame un momento, dame un lugar Sé que si me voy, me voy, me voy, me voy No vuelvo más Dame sentimientos, hazme especial Sé que si me voy, me voy, me voy Me voy, no vuelvo más Y quizás recordarás Dicen que la vida de un hombre congañado Sé que si me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy No vuelvo más Dame sentimientos, hazme especial Sé que si me voy, me voy, me voy, me voy No vuelvo más Y quizás recordarás Sé que si me voy, me voy, me voy Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludos de Sonora. Saluditos. Adiós.